Una buena relajación es tan importante como la actividad física que realizaste. Al finalizar el día o durante el día, no solo sentimos estrés, por supuesto, sino que también comenzamos a sentir que se baja mucho la energía en uno mismo, ¿verdad? Y la energía no tiene que ver solo con la productividad, sino con la vibra, con esta energía vital, las ganas, la motivación. Así que quiero darle la bienvenida a Carolina Farcú. Muchas gracias. Contanos un poquito qué vas a compartirnos hoy. Hoy, Luana, les traje una técnica fabulosa, muy, muy, muy profunda. Se llaman masajes ayurvedas. Es una técnica milenaria proveniente de la India, pero hoy es reconocida mundialmente. Revierte problemas de insomnio, elimina el estrés, desbloquea emociones en la mente y además tensiones emocionales en el cuerpo y también mejora la autoestima. Me parece que básicamente nos baja la mente y hace que la vibra de uno también empiece a fluir mejor, ¿verdad? Exacto. Y hoy, Luana, les voy a mostrar brevemente algunos puntos energéticos del cuerpo que presionándolos podemos activar justamente nuestra energía y también poder revertir brevemente y rápidamente problemas como cefaleas, refríos, sinusitis, bloqueos emocionales. Bueno, ¿voy? ¡Vamos! ¡Sí! Luana, te voy a pedir que cierres los ojos. Respira profundo. Voy a tocar un punto energético que está ubicado por debajo del dedo mayor del pie, donde está el colchoncito por debajo de los dedos. Inhala profundo y exhala. Esto lo podemos hacer durante algunos segundos. Y luego vamos a pasar a otro punto, que es el punto que está ubicado en la mano y también regula la energía de todo nuestro cuerpo. Justamente en el centro de la mano, por debajo del dedo mayor. Y relajo. Y vamos a pasar a otro punto energético que está ubicado en el centro del pecho. Por debajo del esternón, presionamos con el dedo índice y desbloqueamos las emociones negativas que tuvimos durante el día. Y pasamos lentamente a otro punto ubicado. Por arriba de las narinas, de las fosas nasales, presionamos hacia adentro, sin obstruir el paso del aire. Inhalo y exhalo. Y con este punto podemos rápidamente revertir problemas de refrios, aflojamos la presión y pasamos a un punto que está ubicado en el entrecejo. La conexión con la intuición, con la sabiduría, con la meditación. Y podemos tocar un punto ubicado por arriba de la cabeza, en la zona de la coronilla, para aumentar la memoria, la concentración, conectarnos con pensamientos positivos. Y si tenemos dolores de cabeza muy severos, cefaleas o migrañas, llevamos los dedos índices a los costados en las sienes y masajeamos en esta zona y muy lenta y gradualmente me relajo. ¿Cómo te sentís, Luana? Súper. Suave. Tomándonos unos segundos, inhalando y exhalando. Y muy lenta y gradualmente. Hay que volver. Hay que volver, pero con más vida, con más dicha. Gracias, Caro. Me pareció increíble. Estaba muy relajada, pero prestando atención también porque fue muy práctico lo que compartiste. Nosotros tenemos el poder de autosanarnos, de prevenir. Exacto. ¿Cómo terminamos todo esto? ¿Con qué frase? Yo diría, Luana, que la ayurveda es el conocimiento de la vida. Yo simplemente voy a agregar que no hay nadie mejor que tú mismo para saber qué es lo que necesitas a cada momento. Escucha tu intuición, escucha tu cuerpo y date ese momento, ese espacio y todo el amor para ti, para sentirte cada día mejor. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Un placer. Namasté. 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 Tab милли boundaries.